Bueno, y seguimos hablando con algo que está totalmente relacionado con el turismo, con este río negro épico, y hablar de la familia Baskman en San Carlos de Bariloche es hablar de un sentimiento muy grande, porque tiene que ver con uno de los primeros pobladores, gente de montaña, que se instalaron en la calle Elflein y Morales. Hoy microcentro, hoy lugar de cervecerías, pero en su momento, bueno, el club andino, ahí pegadito enfrente, estaba la casa de la familia Baskman. Bueno, esa casa fue restaurada y hoy se convirtió en un museo, en un lugar cultural y emblemático también de San Carlos de Bariloche. Ya se puede apreciar la reconstrucción de la nueva casa Baskman, que integra lo que será el paseo de viviendas históricas para avanzar con el objetivo de jerarquizar el patrimonio histórico de la ciudad de Bariloche. Es un sueño para la cultura de Bariloche, porque los artistas plásticos que no tienen un lugar, que no tenían un lugar, porque ahora lo tienen, hoy van a tener dos salas a disposición, vamos a tener la sede de la Subsecretaría de Cultura en esta casa, y vamos a tener un paseo que a medida que lo podamos aprovechar, va a ser un nuevo paseo de la ciudad para todos los que anden en zona céntrica. En la histórica casa funciona un nuevo espacio cultural, y en su reconstrucción se aprovechó el material que podía ser reciclado, y se sumó tecnología con energía solar, por ejemplo, para mantener la temperatura adecuada en las muestras de la Galería de Arte. Recrear esta casa como sus tiempos, yo también la conocí así, a la casa cuando estaba en la calle, con este color, con esto, así que la tenía también en el recuerdo personal, y también la gente de la familia Baskman nos acercó a unos planos de esa época. Bueno, no así, que el interior, que la transformamos totalmente, que hoy está convertida en una Galería de Arte espectacular, con más allá de lo que dice Gustavo, que esta está 100% en el día con energía solar, tiene temperatura de 21 o 22 grados para mantener las obras de arte, o sea, le pusimos tecnología a lo antiguo, y que ahí pusimos futuro o pasado, presente y futuro muy claro en esta obra. Y bueno, y armamos el paseo, y nos encontramos con que también podíamos mejorar las casas aledañas, y por eso fuimos. La casa fue construida en 1907, ampliada en 1937, y trasladada allí en 2007. Por su estado, a raíz del paso del tiempo, el municipio decidió jerarquizar el área y reparar la vivienda con fondos de la ecotaza. Muchísimas sensaciones, todas buenas sensaciones. Muy contenta porque finalmente se concreta este proyecto. Eso, haciendo mucha memoria, recordando como reciente comentábamos, que acá, en este espacio, se habían criado nuestros cuatro hijos. Y bueno, que estemos en este momento disfrutando, además, con la utilidad a la que se le va a dar a la casita, bueno, la verdad que nos hace muy felices. Entonces, mi abuelo compra un solar en la otra manzana de, perdón, en la otra manzana de, en esta otra manzana, más o menos por 1907. Ya una parte de esta casita ya estaba construida. Y en 1937 la amplía. Y bueno, y quedó como casa de la familia. Él, mi abuelo, en verdad, después además se hizo otra, así que tanto tiempo él en esta casita no vivió, pero sí fue, la fuimos heredando en primer lugar los hijos de mi abuelo y mi abuela, después los nietos, y bueno, y vivieron también los bisnietos en esta casa. Nosotros vivimos hasta el año 2000 y después iniciamos un pequeño emprendimiento comercial acá adentro también. Además, se está reconvirtiendo el área en un paseo céntrico con varias viviendas históricas, por lo que también personal municipal del área de parques y jardines se encarga de embellecer el predio. En la parte inferior es la sede de la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche y una sala de exposiciones. Y en la parte de arriba es la sede del Ente de Patrimonio para la Preservación del Patrimonio Cultural y de la Subsecretaría de Cultura. Hoy estamos inaugurando una muestra de la Pinacoteca Municipal que tiene seleccionados cuadros de socios fundadores de la Asociación de Artistas Plásticos. Y la verdad que estoy también muy feliz porque se hizo un trabajo con mucha conciencia y mucho cuidado. Tratar de hacer esta réplica no fue fácil, los materiales obviamente cambiaron, pero la verdad que quedó una casa que nos muestra cómo se vivía en otra época con mucha sencillez y con otros recursos, y a la vez con una calidez y la comodidad con la que vivimos hoy. ¡Gracias!